¡Hola a todos! Soy Choetarros y bienvenidos a la nueva serie que hemos iniciado con el Victoria 2 con Brasil. Como siempre, muchas gracias por el cariño y el apoyo que siempre ofrecéis. Ya tenemos los primeros comentarios de este vídeo, no sé que no lo grabé a continuación porque me apetecía ver las reacciones y las opiniones de vosotros. Itzrapses dice, cuando industrializas Brasil, dale subsidios a todas las fábricas. Sí, esto es muy común en Leite, pero también hay que tener una cosa importante, si no tienes de gobierno a los liberales. Esto es lo que me pasó con Francia, al final de la partida los liberales se pusieron en el poder y no había forma de sacarlos, así que no podía subsidiar ni nada y iban haciendo fábricas y deshaciendo su antojo, lo cual es un poco complicada a la hora de poder hacer lo que tú dices. Pero sí, la verdad es que al principio sí que evidentemente vas justo dinero y tal y tienes que pensar muy bien en que sí, evidentemente sí está en el poder un partido o sea o conservador que ellos o conservador o bien reaccionario y tal o incluso comunista que pueden crear las fábricas, todo que sea economía planificada. Sí que al final de la partida cuando digamos más bien de dinero y tal siempre es importante subsidiar las fábricas que más que el pérdida de dinero que haces es lo que se puede hacer. Toda la puntuación que te dan en industria, porque si no tienes fábricas tienes que cerrarlas, por lo tanto la puntuación te baja. Y luego Orlando, sí, Orlando Pabón, siempre ha dado cosa con lo relativamente cerca. No, sí, el tema de Brasil con lo cerca, comparado con otros países de yo qué sé, de Latinoamérica e incluso Estados Unidos, es un país muy cerca, ¿no? Para poder colonizar en África. Supongo que supongo que por cosas de la época y tal, pues no hubo esa oportunidad. Nosotros cambiaremos la historia, que es ya lo que hemos dicho. Y luego también nos recuerda mucho el tema de los corees, porque si recordáis en el anterior capítulo ya nos lanzamos a por el core de Colombia. Pero también tenemos en Bolivia. Bolivia es posible que tengamos. Correcto, tenemos uno aquí en Bolivia. Y luego también en el de Paraguay. Paraguay también tiene un cachito, básicamente. Y en Perú. En Perú no sé, supongo que quizá está bien. No, puede que no. No, si este es el más cercano que tenemos colindante, en Perú ya no hay. Pero bueno, ya hemos visto en otros que sí que habrá que meterse. Y como siempre, muchas gracias. Y es lo que iremos a por ellos. Así que vamos a continuar, ya que si recordáis en el anterior capítulo, como ya he dicho, nos metimos en guerra con Colombia para hacernos con su core. Pero perdimos bastante prestigio al no acceder a una guerra de alianzas. Y ahora nos hemos metido en otra guerra con Chile, contra Chile. Perdón, y estamos perdiendo un poquito de dinero. Estamos ganando un poquito de dinero. Pero ganamos o perdemos. Es que me da miedo darle a tope. Para ello estoy sangrando a la población, lo que no está escrito en tema de impuestos. Podría bajar la educación a la administración, pero no quiero. Bum, aquí hemos pegado un bajodazo de nuevo. La economía es muy inestable ahora mismo. Uf, y nos está doyendo mucho. Tenemos un montón de préstamos. Aquí vemos, o sea, tenemos de hecho 19.000 de deuda. De principalmente de los bancos privados de Transvaal, Francia, Bélgica y otros países. Incluso Panamá, México, Banco Noruega. Habrá que ir pagando poco a poco en cuanto podamos ganar. Y si podemos estabilizarnos un poco. Pero para ello lo primero es intentar, en lugar de optar, como en otras series, que un enfoque, sí, evidentemente militar es importante. Pero hemos de enfocarnos primero en unas buenas finanzas y tenemos que darle sobre todo a la eficiencia impositiva y a la eficiencia administrativa. La bolsa y la emisión del papel moneda van a ser muy importantes. También los tablones, para activar tablones. El segmento crítico de economía. Me sorprenda un poco que puedas hacer aserraderos y tablones en comercio. Cuando, digo yo, desde mi humilde ignorancia, sería más lógico una industria. Pero bueno, también el fertilizante, el ferrocarril. Muchas cosas que hacer y aún no solamente ha empezado la serie, pero hay aquí una de dos. Estamos en guerra, estamos aliados con Argentina. O sea, él mismo está en guerra con Perú, con Chile y con Argentina. Vamos a enviar, aunque están bastante hechos polvo, vamos a enviar este contingente de tropas. A ver si podemos apoyar. Como mínimo para intentar acabar la guerra pronto. Y así a ver si de una vez podemos estabilizarnos. Iría bien, lo diré, que pudiéramos pedirle indemnizaciones. Tampoco es plan de mandar a Chile a la edad de piedra, pero... Sí, evidentemente, a Argentina le damos paso. Bueno, ya tenemos claro que con Paraguay nada y con Bolivia tampoco nada. O sea, pero con Perú no nos importa y Argentina tampoco, porque no tenemos cores. De hecho, en Alto Paraguay tampoco nosotros no tenemos cores. Que no quiere decir que en un futuro nos demos de leches, pero por el momento no. En un futuro ya veremos, pero por el momento no. Es curioso que con Argentina no tenemos ni uno. Y con Uruguay menos. Pero bueno, paso por paso. Primero lo importante y ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Cómo se nota que no hay ferrocarril. Y también que vamos por montaña. Es que la geografía de los Andes es complicada. Vale, al lado de Rotterdam, grano, salida de producción. Eso está bien. Vamos a apoyar. Pero siempre detrás del ejército peruano. O sea, no quiero ser cruel ni mucho menos. Pues si tienen que morir, que mueran los peruanos. Quiero decir, nuestros aliados peruanos. Nosotros intentaremos no meternos en fregados. Aunque viene ahora Chile bastante. Chile tiene un buen ejército. Bueno, supongo que deben haber movilizado. Sí, han movilizado a las levas. Bueno, las levas han movilizado a las brigadas. La movilización. Falta una palabra mejor. Vale, con Paraguay sí que nos tenemos que meter. Por Paraguay, Mato Grosso, que tiene azufre. Bastante importante, sobre todo para la construcción de munición. Ahora mismo Paraguay no tiene aliados. Y yo no tengo infamia. Por lo tanto, podría lanzarme sin problemas. Con Bolivia, caucho. Bueno, caucho no, perdón. Madera tropical. Sí, pero claro. Pero para eso hay que sobrevivir a la debacle financiera que tenemos ahora mismo. Podemos crear un... Ya sé que nos vamos a volver locos, pero... Crear una de Enrique de Janeiro. Una artillería. No sé cómo lo vamos a pagar. Bailando samba, porque si no, no lo entiendo. Pero bueno, o sea, es lo que hay. El segundo cuerpo de ejército... Es que con Paraguay habría que meterse ya. Es que quiero ese azufre. Vale, aquí estamos. Producción de explosivos. Es interesante también. También para el fertilizante. Nosotros vamos a ayudar aquí. Y vosotros seguís conquistando, si queréis. Ah, no. Que queréis seguir vosotros. Pues bueno, pues nada. Nosotros vamos avanzando. Se han quedado en Santiago de Chile. No se van a mover. Y el militar deficiente. Me parece gracioso, porque no he bajado en ningún momento. El tema de los gastos militares. O sea... No estamos gastando en ningún momento. Pero me están pegando unas bajadas de esto impresionantes. Cometa avistado. De modo, gracias. Sigue mirando al cielo. Un cometa colonizado. Sería un excelente estado satélite. Siempre me gusta esto. No sé. Es como todo lo contrario en el Europa Universal. Vale. Pues... Joder. Técnicamente. Ahora estamos en guerra. Tendría que... Evidentemente no hay tema de esto militar. Pero, joder. Tendríamos que estar entrenando, ¿no? O sea, estamos en campaña. Los oficiales tendrían que pillar. Ya no por formación, sino por experiencia. Que sí. Que solo estamos conquistando campo. Pero... Yo que sé. Ojo, eh. Ah, no. Se están dirigiendo al norte. Solo el ejército combinado de Perú y Brasil podría frenar los... El ataque de esto. La oferta de paz. Humillar a Chile. Negociamos el nombre de nuestra alianza entera. Y negociamos el nombre de nuestra alianza. Espera un momento. ¿Cómo que humillar a Chile? Yo no quiero humillar a Chile. Yo quiero añadir objetivo de guerra. Y vamos a añadir. Reducir tamaño, ¿no? Ah, aquí sí que lo podemos poner. Venga. Ah, aquí sí que vamos a sacar pasta. Aquí vamos a sacar dinerito. Si podemos... Ah, no tienen que indemnizar. Pues vamos a pedir una indemnización a Chile. Que pague Chile... La deriva... La locura deriva de Brasil. Para eso hay que ganar la guerra también, ¿eh? Cuidado. Y de momento... Bueno, de momento vamos bien. ¿Nos quieren? Es que claro, es Chile quien ha declarado la guerra... Para conquistar Atacama. Bueno, con la conquista de la capital... Esto tiene que dolerles, ¿eh? ¿Cuánto ha subido en la de esto? Pues no ha subido, solo ha subido en 15. Pero bueno. Nosotros a lo nuestro. Bueno, ahora de repente empezamos a ganar dinero. Bueno, poquito a poquito. A ver si con esto, con la eficiencia, nos va un poco mejor. Quiero hacer el de esto... El ferrocaría experimental. Pero la eficiencia administrativa nos vendría bastante bien. Así que vamos a continuar. La mala de la administración de la academia tradicional es que no tenemos bonificadores. Tampoco tenemos penalizadores. Pero ¿cómo se nota ese 5% más, eh? También a coste de exprimir el pueblo. Pero ¿cómo se nota, eh? ¿Cómo se nota por fin? Vamos a devolver algunos préstamos. ¿No podemos devolver ninguno? ¿O tenemos que... No, hombre. Pagarlos todos, no. Vamos a pagar un montón, al menos. Todo lo que podamos lo pagamos de inversores privados, eh. 13.000 de inversores privados. Estamos ganando muchísimo dinero. Esto para mí es muchísimo dinero. Lo que estamos haciendo. Lo que estamos ganando. Joder. Vale. Producción de artillería. Fabricar la artillería. Vale. ¿Cuándo vamos a cazar al ejército chileno? Están en la capital. Si os lanzáis yo, os apoyo. Pero bueno, evidentemente, uno de nosotros tiene que lanzarse. ¿Se ha construido la artillería o no se ha construido? Sí que se ha construido, eh. Eh, no sé. Vaya, antes hablo. Nada. No pasa nada. Vamos bien. Guay es guay. Eficación positiva. Sí, sí, sí. Eso es lo que queremos. Ahí arriba y abajo, pero no quieren, evidentemente no quieren entablar combate. Lo cual es lógico. Pero si no entramos en combate, no hay forma de adquisición de Johor y Británica. Reino Unido siendo Reino Unido. Ahora querrán expoliar algún museo. Insurrección amazónica. Este tipo, las pintadas, lo expresan con claridad. Los oficiales, las margaritas, dispersemoslos y los combatiremos aquí. Los combatiremos aquí. Manda fábrica de armas ligeras. Eso está bien. Mandaremos la pieza de artillería. Ah, me dejan pasar. También es verdad que si somos aliados de Argentina, ¿por qué hemos tenido que dar toda la puñetera vuelta? Si nos permiten acceso. Guay. Estamos en el puesto 21. Hemos caído muchísimo. Pero bueno. Mucho. Ey, ¿por qué 12? Ah, por haberles pedido. Por haberles pedido. Gran satisfacción. Enviamos un poco al Imperio Austríaco. A nuestros vecinos. ¿Qué hablas? Nada, nada. ¿Qué hablas? Eh, porque le hemos pedido el... El... El caso... Bueno, el core. Bueno, el casus belli. El casus belli no. Joder. La añadir objetivo hélico. Claro, esto nos ha subido bastante infamia. Porque es que nosotros ni pintamos ni pinchamos. Pero... Eso ha dolido. Por lo tanto... Afecta la infamia de nuestro país. Vamos a devolverlo. A ver, préstamos. Todo préstamo devuelto es... Bien. Porque... Es algo que no tenemos que... Que pagar de... De... De intereses. Eh... Hola. Tengo un ejército chileno aquí al lado. Quiero decir... ¿Vais a hacer algo o qué? Ahí va. Unificación positiva, vale. ¿De Argentina dónde se ha ido? Oye, os estamos salvando el culo a vosotros. Quiero decir... Eh... Estaría bien un detallito, eh. Vale. Hemos tomado el de esto. Yo no voy a enfrentarme. Yo no tengo por qué enfrentarme. No es a mí a quién le quieren quitar el... Aunque ahora están debilitados, por alguna razón. Sí, huyen. No sé qué ha pasado. Pero supongo que... Porque deben estar en... En bancarrota o algo. Pero a pesar de esto, en teoría, su... Contra nosotros. ¡Francia! Vale. Hostia, pues hemos exterminado su ejército, eh. Francia, no sé... ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Adquirir qué? Francia, porque adquirir estado. ¿Qué quieren, Francia? ¿Francia algo que debe querer? Eh... ¿Pará o...? Hostia, hostia. Si están desembarcando tropas ya. Están desembarcando tropas ya. Eh... ¿Con Reino Unido qué tal? ¿Una alianza o qué? No aceptarán. ¿Por qué? Eh... ¿Aumentemos relaciones? Habrá tiempo para echarlos. Pero ahora vamos a mejorar relaciones con ellos. Bueno, al menos. Llamada a la reforma. ¿El gobierno quiere...? Conseguir reformas. Las reformas llegan en un momento adecuado. 50% más. Las reformas llegan en un momento. Es que, claro, entonces ganan militancia los liberales y los socialistas. Yo... Me interesan las reformas, pero... Pero tiraremos por un gobierno conservador. Bueno, pues nuestro ejército ha derrotado a... A las tropas... Eh... Chileras. O sea, creo que es un buen momento. Vaya, vaya. Así que Francia nos quiere atacar, ¿eh? No hace falta decir que movilizaremos toda... Hombre, mujer y niño para luchar contra franceses. Que, bueno, nos faltaría. Pero antes, si podemos, vamos a buscar una alianza con los ingleses. No aceptarán. No aceptarán. 160 no se han movido. Infamia 23. Tampoco hay que exagerar, ¿eh? No seamos papistas tampoco. Eh, qué gran satisfacción. Mira, este sí. En la relación. Porque así ganaremos mejor la relación con Reino Unido. Vamos a firmar paz, ¿eh? Vamos a firmar paz, ¿eh? No, coño, que aquí yo no hago justificada la guerra. Proponer paz. Ellos no aceptarán. Ellos no aceptarán. Bueno, don Villar Chile puede ir fuera. Ellos no aceptarán esta oferta. Se busca, incrementemos Estados Rico, reduzcan la búsqueda. Se enfadará un poco. Bueno, cuando caiga, supongo que la capital, entonces ya estará. Pues movilizaré a Perú y a Argentina en la guerra contra... Ahí va. Venga, bueno, eso puede estar bien. Si está ya una crisis, a nosotros nos beneficiaría muchísimo. Devolvemos préstamos de nuevo. Madre mía. Bueno, poco a poco vamos devolviendo, ¿eh? Poco a poco. Y sin bajar el ímpetu, ¿eh? Me preocupa lo de Francia. Básicamente no tenemos ejército. Y ellos tienen 34K. A ver si podemos... Vale. Vale, empiezan las hostilidades. Vamos a por la industria. Vamos a por el... No, 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 no. Hostia, en Ferrocarril experimental. Vale, empezamos a ganar algo de dinerito. Eso está bien. Vamos a devolver la mitad del pesto más que nos queda. Joder, ahora que hemos tenido un poco de eficacia impositiva, cuidado, ¿eh? Bueno, estamos cayendo en una de esto. Todo por el tema de la infamia. ¿Qué? ¿Nos das todas las opciones? ¿Has reducido el tamaño? Perfecto. Ya está. Sí, lo que quiero es que... Bueno, ellos están pillados lo de esto y ya está. Lo que hay. Pero al menos... Yo lo que quiero es... Es dinero. Vaya, han aceptado. Por lo tanto, no va a haber crisis. Elecciones, mal asunto. ¿Y Estados Unidos? ¿Qué tal con estos...? ¡Eh, Estados Unidos! ¡Puta madre, loco! Por mal alianza, no aceptarán. Pero bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo están dejando a la pobre...? Por mal alianza, no aceptarán. 125. Bueno, aquí un poco menos. Vamos a aumentar las relaciones. Venga, un poquito más con Reino Unido, tú. Somos el mismo partido político. No nos dan intereses comunes. También hay que aliarse con los ingleses, pero bueno. Chari, tú no hace un momento estabas quejándote de... ¡Chist! A callar. Hemos perdido la de caballería. Los... No han aguantado... No han aguantado el de este. Hemos creado una de caballería. Reyes de Janeiro es donde hay más población. Creado una de caballería. 40. Ha bajado un poco ahora el de esto, pero bueno. Debo haber préstamos. Ya estamos, ¿no? Nos quedamos libres con esto. No hay dioses. La región no es asunto... A ver. Es Brasil, por lo tanto hay bastante moralismo. Dejaremos que sea en un poco más pluralista. Bueno, hemos limpiado de deudas en el mismo capítulo. Estupendo. Hemos perdido otra de infantería. Bueno, hemos perdido la brigada de... Las de infantilidad se están cociendo, ¿eh? Pero bueno, no podía mantenerse, así que... Casi es mejor. Vamos a sacar esta de aquí. Estados Unidos quiere acceso militar. ¿Dónde estás? Contra México, Honduras y Colombia. Hostia, Yankees. Está feo, pero... Con tal de dejaros pasar, lo que sea. Formar alianza, no aceptarán. Tío. Vale, vale. Pues aumentar acceso... Aumentar relaciones. 145. No está mal, ¿eh? Por cierto, se van segundos en potencia. Vamos a buscar esa alianza antes de que no se estalle la guerra, ¿eh? Venga, llegad ya, tío. No sé por qué tardáis tanto. Aún momento, es para una política intervencionista. Capitalismo de Estado. ¿Me pide alianza de Chile? Pues vale. Con Chile no tengo ningún problema ya. O sea... El único problema es que se van a meter... Por cierto, Argentina me ha... Me ha expulsado de la alianza. No aceptarán, porque estamos enemigos... Porque somos aliados de Chile, ¿verdad? Gobierno. Demasiadas alianzas. Esto de lo de demasiadas alianzas... Es un bluff como una catedral, ¿eh? Formar alianza. No aceptarán. No aceptarán 110. ¿Qué demasiadas alianzas? ¿Cuántas alianzas tengo? Perú, Ecuador, Chile y provincia. Bueno, pero yo he hecho a Ecuador rápido, ¿eh? Y a provincias unidas más. Dejemos ser ciudadanos en pleno de hecho. Formar alianza. ¿Cuánto? 130. No, no. Demasiadas alianzas, me dicen. Pues me va a tocar apechugar con... Con Francia. ¿Me están pagando? ¿Por la reserva nacional? No me sale que me estén pagando... ¿Cómo se? Ah, no, espérate. Vende de arrea, impuestos totales, aranceles, reparaciones. 4 con 1. No creo que haya valido la pena, pero bueno. No creo que haya valido la pena, pero bueno. Oye, de momento vamos bien. El problema es que su ejército es superior al mío. Conservadores y reaccionarios. Verás tú. ¿Aumentamos relaciones con los americanos? 160, tío. O sea... Que vale que no... Hostia. Estados Unidos, ¿eh? Que se están... Nos están partiendo la cara, ¿eh? Vale. El ejército de Ríos de Janeiro se está preparando también. Este abrigo de infantería no aguantará otra... Otra embestida, ¿eh? De momento... A ver, de momento... Están ganando dinero. Por lo tanto... No voy a hacer nada. ¿Lleva fábricas? En el momento no, no. No estamos para fábricas. En Bahía... Por cierto, el tema de los... Esto... Pernambuco. No sé cómo va... Cómo va el tema de la... Educación. Por fin, activa. Campesinos, esclavos, artesanos... No tenemos la facilización. Un 10%. Vamos a quitarlo. Vamos a ponerlo aquí también. Potenciar clérigos. Vale. Coge todo esto y mandámoslo al norte. Podemos tener otro lado. Ah, no. Es la que se está haciendo ya. Vale. Estos no van a aguantar un enfrentamiento tampoco. Vamos a ponerlos aquí. 36 cas. No podríamos mantener el... El combate. Aunque los tiene ellos a la mitad. Y no se han declarado la guerra. Vale. Perú, Ecuador, Chile no. Y las provincias unidas tampoco. Se han metido también los estados pontificios y Piemonte Cerdeña. Bueno. Tampoco no... Vale. Vamos a movilizarlos hasta Macapá. Tardado poco, ¿eh? Francia. En declararnos la guerra. Vale. Vamos a movilizar todo el... Todas las asistas activas. No vamos a plantarnos tan cerca. Vamos a retroceder. No sé qué tipo de tecnología. Bueno. Ellos van a ir a tope a la militar. Nos plantaremos aquí. Si tienen que invadir, que invadan todo el norte. Y cuando tengan que atacar, entonces intentaremos... Defendernos. A ver si Perú nos apoya. Ecuador ha llamado... Ha venido a llamada. Lo bueno es que he limpiado de aliados. Por lo tanto, no me pueden venir con... Es que de Macías Alianzas. Aquí. Si le van carga. Vamos a ir juntando tropas. Ah, vale. Este es Santarém. Si llegan algún día, claro. Tropas chilenas. Vale. Se está movilizando rápido. Eso es bueno. Tienen 30.000 hombres. Chicos, un poco más de brío. No os lanzéis al combate. No os lanzéis al combate. No entréis en combate hasta que no... Asociación política. Vamos a aprovechar eso. Representación proporcional. Por favor de la representación proporcional. Me parece aceptable. Vamos a ver aquí. Estamos... Intentemos... A ver si podemos apoyar a nuestros aliados mejor. Preferiría no morir en el intento también. No tienen tanta artillería. Bueno, nos doblan, pero... No tienen tanta. Pueden tener mucha más. Chile nos ofrece alianza. No quiero nada contigo, Chile. Me has decepcionado. Me has decepcionado. Se tira, eh. Perú se tira, eh. A ver si Perú se tira, yo me tiro, pero... Pero necesito tropas. Y aún no están llegando. Van a por... Van a por ellos. ¿Qué pasa? Vamos a ayudarles. Nos hemos de ganar aquí. A ver si no tiene el penalizador. Las tropas... ¡Uh! 15.000 franceses muertos. Algunos dirían que pocos, pero... Para mí aceptable. Se van a retirar... Hay que perseguirles. Vamos a perseguirlos con todo. Mientras, con las tropas por aquí. Vamos a liberar. Van a enviar más tropas. Eso es evidente. Pero... Hay que expulsar las tropas. ¡Uf! ¡Uy, Francia! ¿Te vas a permitir esa derrota? ¡Uf! ¡Uy! A 13.000 muertos. ¡Qué grande! Maravilloso. A ver, también te digo. Estamos cabreando a Francia. Y lo único que... Ah, han llegado tropas de... Vale, coge estos de aquí. Y los vamos a mandar a pelear contra... Los estados pontificios. O sea, el Papa apoya... Las... Uf, 12.000 hombres más, ¿eh? Que desembarcan. Las diatribas de los franceses. Van a desembarcar más aquí, ¿eh? Bueno, no está mal. Pero sabéis que lo vamos a dejar ya. Que llevamos un buen ratito. Hemos empezado bien la guerra. Con una victoria de las fuerzas... De la coalición latinoamérica. Bueno, sudamericana. Vamos a llamarlo. Contra los pérfidos franceses. Han sido derrotados. Bueno, en una batalla. Pero aún queda mucha guerra. Por liberar. Y espero que os haya gustado. Ya sabéis, le podéis dejar un gran like. Si os ha sido así. Por esta victoria. Suscribiros al canal. Por seguir viendo. Más victoria 2 con Brasil. Y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.